Vamos a cantar una vez más, si no, no le puedo dar pastel. ¡Vamos a cantar! ¡Todos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y el tiempo se acabó! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el estilo! Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y el tiempo se acabó Todos, dale, dale, dale Dale